Entendiendo que la infancia es de donde venimos todos. Sí, es la base. Es súper complejo el tema de la infancia, porque de los cero a los cinco años es donde se producen los procesos más importantes de todo el ser humano. De hecho, son los procesos que a nivel neurológico van a determinar temas en la adolescencia, en la adultez, es donde los niños debes estar más acompañados y con figuras más significativas. Hola a todo el mundo, bienvenidos a esta nueva instancia de conversación que estamos iniciando. Esta es la primera grabación, primera entrevista que hacemos. Y la intención es estar trayendo constantemente personas para hablar de asuntos de la sociedad, asuntos que nos competen a todos, roles que deberíamos tomar, soluciones posibles que podríamos ver, revisar a problemas que enfrentamos todos. Educación, infancia, ciudadanía, mil, mil, mil cuestiones. Todo va a depender del invitado o invitada que tengamos, así que comencemos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy día tenemos a Camila, Camila Cornejo, trabajadora social con enfoque de infancia. Muchas gracias por estar acá. Nos conocemos porque yo realizo clases de guitarra en un programa en el que trabajas. Así que muchas gracias por estar acá. Te dejo, por favor, presentarte. No hay de qué, Felipe. Gracias por la invitación a poder hablar de temas contingentes igual. Que nos afectan a todos, en realidad, de alguna u otra manera, en alguna dimensión, igual nos pasan a llevar. O hay algún, un poco de responsabilidad como ciudadanos que debiesen tener igual. Así que, eso. Súper. Cuéntame un poco de ti, qué haces, todo, todo lo que pueda decir en este espacio. Es bastante amplio. Bastante, bastante amplio. Bastante. Yo soy Camila Cornejo Espíndola. Me desempeño a nivel laboral como trabajadora social. Llevo siete años trabajando en infancia vulnerada, gravemente vulnerada. De hecho, los contextos en los que he trabajado son de alta complejidad. Tengo un diplomado en evaluación de competencias parentales. Un postítulo en apego, parentalidad y desarrollo infantil. Bueno, ese es como el lado más estructurado y desde el currículum, una serie de tiendas formalistas. Más académico, claro. Más académico. También tengo una serie de cursos también que da en el lado académico. No sé, auto-lesiones, suicidio, consumo de drogas. También tengo cursos pequeños de trauma complejo. Pero todo siempre relacionado a la infancia y la adolescencia. Como dice, siempre ha sido mi foco. A nivel personal, soy mamá de un pequeño de tres años. O sea, de cuatro. La mamá de la ya. Partimos para acá. La mamá es bacana. Si trabajas en infancia, ¿cuántas dure tu hijo? No sé. Trabajo con tantas infancias. Y la del mío, no me la sé. A parte de eso, me gusta mucho el tema de clintar. Es un área que siempre me ha gustado. Pero ha estado mucho más contenida como a lo largo de mi vida. También soy dirigente de acá, del condominio. Me gusta involucrarme harto en los procesos de los espacios en los cuales me desenvuelvo. Soy hija, amiga. Bien comprometida con todo lo que me rodea. Lo cual a veces hace que colapso un poco. Así que sea más saludable. Pero bueno, eso en general. Como grandes rasgos. Súper. O sea, has profundizado harto en todo lo que es el trabajo comunitario. El trabajo con infancia dentro de la infancia misma, dentro de las personas mismas. Buenísimo. Muy, muy, muy bueno. Entendiendo que la infancia es de donde venimos todos. Sí, es la base. Es súper complejo el tema de la infancia. Porque de los cero a los cinco años es donde se producen los procesos más importantes de todo el ser humano. De hecho, son los procesos que a nivel neurológico van a determinar temas en la adolescencia, en la adultez. Es donde los niños debes estar más acompañados y con figuras más significativas. O sea, hoy en día sabemos que en Chile no es tan así la cosa porque hay temas ahí de fondo por la sociedad que nos lleva un poco a estar fuera de la casa, fuera de la crianza y se complejiza. Estamos enfrentando un montón de problemas a nivel de infancia y hay un montón de causas. O sea, no es como... Ojalá poder encontrar una causa y decir, ah, se soluciona esto y estamos listos, pero en realidad... No, es multidimensional. O sea, hay factores que convergen en diferentes causas. Tenemos temas, o sea, con sociedad. Hoy en día es una sociedad mucho más rápida, es una sociedad neoliberal. Es una sociedad competitiva, más que colaborativa. Entonces, se ve que el otro siempre es una amenaza. Y desde ahí las personas han volcado como que su felicidad hacia la obtención de pertenencias, de objetos. Y salen de la casa para conseguir esto, para conseguir trabajo. Y lo estoy hablando así como ni siquiera de infancia vulnerada. Yo creo que a todo nivel sucede lo mismo. De hecho, la infancia vulnerada es mucho más complejo el fenómeno que se da. Y dejamos a nuestros hijos atrás. Tenemos a padres sumamente cansados. A cuidadores que están exancos a llegar a su casa. Porque obviamente nadie te da... No te da el tema de criar, de trabajar y de hacerlas todas las niñas y estar profundamente feliz porque no se puede. Porque sabes que el otro día te vas a tener que ir a trabajar, que tenés una serie de deudas para atrás que tenés que cubrir. Y el niño te demanda atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pucha, ya vendamos la tele, ya listo, pucha, porque desde que hay que ir un rato. Y los niños empiezan como... Ah, empezamos a desconectarnos como familia. Yo creo que eso ha sido bastante... Bastante potente. Y lo digo también porque es algo que me ha hecho muy ruido últimamente. Porque me viste en esta posición de ¿y quién soy yo? Así como... Porque mi vida es como un círculo que está dando siempre lo mismo. Es como que es por un reloj. Y así te hago hago esto, y así te hago ahora esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y es como que al otro día me levanto y hago lo mismo. Y es como... Y ese es el sentido que se le está dando. Y normalizado, súper normalizado por parte de todo. De todos, y es como así, la sociedad tiene que funcionar, y eso es lo que hay. Entonces, cuando tú empiezas a tener como este sentimiento, tú igual te cuestiones así como, pucha, quizás seré yo el problema, quizás... Porque tú ves que los otros están súper conformes en su posición. O simulan estar conformes, es súper extraño además porque está ese mundo de las apariencias, como de... Como soy mamá, puedo con todo, pero... Y te hacen ver a mamás sumamente felices, así como que están bacanas, y no, yo trabajo y con mi hijo me las puedo. Y es como, amiga, no se puede. No se puede. Así como, quizás si yo trabajara por hobby y por placer, más que por una necesidad, sería bacana. Así como, sí, yo andaría contenta todo el día. Pero cuando el trabajo se transforma en una necesidad para generar recursos para subsistir, y ahí la cosa cambia. Porque tu compromiso tiene que ser alto, porque está ahí teniendo todo el día de que no te vayan a echar, porque si te echan, ¿dónde te vayas a ir? ¿Y qué va a hacer de ti, del colegio, de tu hijo, de todo? Así como, es súper complejo el estar en eso. Súper, súper, buenísimo. Hoy tocaste un tema súper importante, creo yo, que es el asunto de la crianza, y cómo se concentra el rol de la crianza en la mamá, o si es que ya hay una mamá y un papá, dos personas, pero aún así, pareciera que no da suficiente, o al menos a mí me da la impresión de que quizás como sociedad deberíamos estar más enfocados todos en cuidar todos de la infancia, y no decir como, ya tú eres la familia, vos velas. Así como, ustedes vean. Sí, pues hoy día es así como ya te cargas. Si quisiste tener hijos, ya, vos, te cargas. El otro día estaba así como, estaba conversando con una tía, y me estaba diciendo, no, es que mi hija así como, le voy a decir mi hija, mi hija cuando, no sé, se le echa a perder el auto, tiene una pana, se queda sin batería, se pone a llorar y llama a su pareja, y dice, ay, es que estoy aquí, y yo le digo, tía, pero es que quizás se aflige, se pone nerviosa, no sabe cómo ahorrar, y me dice, claro, abrirse de patas, no se afligió nada, y fue como... Gracias a ti. Sí, así como, tía. No, tía, no. Pero ahí no va. Y ahí es cuando uno dice, ya, mejor no, no, pa' aquí voy a entrar en esto, porque igual después te la tiran de vuelta a URB, así como, pero atás sin golpes, y yo no quiero entrar en eso, así como, no, no hablemos de mí. Sí, pues todo el rato. ¿Usted hace el juicio también? Sí, sí, porque hoy en día como el ser debil, o no debe, sino que yo creo que el ser más sensible, o el no poder resolver problemas como se espera que tengan que resolver, el no ser autosuficiente, autoficaz, y toda esa... Y todo lo que te promueve, toda esa idea, tiene que ser súper, 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 súper todo. Sí, pues así como los increíbles, así como que todos debiésemos ser familias de los increíbles, como, puta, bueno, qué agotador, mi madre, porfa, no, me bajo, chao, ¿no? Pero te promueven eso, y fue como, no entendiendo que quizás ella no sabía resolver conflictos, que en vez de ser tan dura, debía aconsejarla de una manera más sensible. Hoy en día la crianza te deja sola. Te deja literalmente solo, con escasa red de apoyo, porque todo el mundo está como centrado en ellos mismos. Entonces, como, ok, aunque sea una familia monoparental, biparental, ¿cachai? Y lo voy a hablar así como monoparental o biparental por el hecho de que hay familias que son dos mujeres, con un niño, abuela, mamá, ¿cachai? Con un niño, papá. Infinitas formas de ser familia. Hay diferentes formas de ser familia. Entonces, tenemos familias monoparentales, con un adulto y un niño. Y las biparentales que hay dos adultos. Entonces, ahí se las ven solos, porque hay escasa red de apoyo. La sociedad es como que te dice, ok, tú, hijo, es tu problema. Hazla ver tú. Ve tú cómo vaya a pagar una cuidadora. Ve tú cómo vaya a trabajar y cómo vaya a compatibilizar. Y además, vas a darle la atención y el tiempo que ese niño necesita. Y es primordial, muy primordial. Exacto, es primordial. O sea, cuando yo quedé embarazada de luz, quedaron otras compañeras más embarazadas. Y bueno, una de ellas, su pareja trabajaba, pero el postnatal y el fuero solamente se le da a la mujer. Ignorando también que hay un padre que es proveedor de cuidados y de economía, a mi nivel económico. Entonces, era como, ok, mi hijo puede tener seis meses y a mi pareja, al papá, lo echan. Y eso también es un grado de vulnerabilidad. O sea, pienso, tiene a esta nueva familia. Es como súper loco que la protección, que sea súper paternal. O sea, ya, vamos a proteger solamente la mujer, porque la mujer es la que cría. Claro. Pero también está a este lado del hombre. Y aún así, en esto, le apunto los postnatal, seis meses extendidos. Es una tontera. A los seis meses, los niños están generando figuras de apego. O sea, de los cero a los tres meses, el niño generó su primera figura de apego. Se me olvidó cuál es el nombre de la figura de apego principal. Porque tienen tres figuras de apego que ellos desarrollan. Pero claro, cuando son así, Kikos, o sea, naturalmente tienen, están desarrollando todo. O sea, es su primer enfrentamiento al mundo, a las relaciones. Al mundo, necesitan figura de protección. De los cero a los tres meses, ellos recién empiezan a reconocer su figura de apego y pueden reconocer a una. A los seis meses, se sienten algo más seguros con esta figura de apego. Y a los seis meses, la mamá, chao, nos vemos, me tengo que ir a trabajar. Quédate en la sala de acuna. Quédate con algún familiar. Si es que tenés la suerte de que algún familiar se pueda quedar con él. O de partida busca un cuidador. O ir a licencia médica. Y es súper, es súper desalentador el panorama. Porque finalmente a este niño se tiene que quedar ahí. Con figuras que no son las principales. Tienen que salir afuera. Entonces, es complejo el escenario. Porque todavía tenemos un cerebro a nivel, tenemos un cerebro a nivel neuronal inmaduro. O sea, que no está haciendo todavía sus conexiones principales. Que de hecho, si no, se te pilla y así como ya, lo más que te voy a pillar es que hay un cuidador que no lo dejes llorar. O en una sala cuna que no lo dejen llorar. Pero al momento que lo dejan llorar, el cuerpo libera cortisol. Y que es la hormona del estrés. Entonces, libera cortisol, libera, libera, libera. Y ya después se transforma en hipercortoicismo. Que es como cuando ya la hormona se liberó y está en todo tu cuerpo. Y eso empieza a generar daños a nivel cerebral. Entonces, tenemos a chicos que lamentablemente están así, desde pequeños. Y no sé, a ver, a nivel, cuando los chicos, no sé, de familias ya más complejas, el escenario se pone peor aún. Infinitamente peor. O sea, es un espectro. Sí, porque yo te estoy hablando así como de la realidad, así como de la realidad mía. Cualquier persona se puede sentir identificada, casi cualquier familia en el país. Y no sé, a nivel latinoamericano se podría sentir identificado con lo que estáis diciendo. Pero aparte, ocurre. Existe otra realidad que se pone aún peor, así como... Que es como cuando, no sé, a mí me ha pasado que yo a veces hablo con amigos y... No, igual es como compleja ya, pero... Y les cuentan así como una cosa que pasó, así pequeña. Y es como, oye, ¿cómo trabajas con eso? ¿Cómo no te da pena? Es como, puta, es que sabés qué... O a veces hace un comentario súper así como... Desde su realidad. Así como, se ponen sus letras de realidad. Esta es la única realidad que hay. Y es la que conozco. Y hablo desde esta realidad, porque todos son así. Todo lo evalúo desde mi prisma... Desde mi prisma de los ciertos privilegios que se tienen. Y yo es como... Puta, no, por mí ya... Chachazo para ti, así como, no... Bueno, date cuenta que fuera de la punta de tu nariz... O ando a darte una vuelta más allá, ¿cachai? Y ahora darte cuenta que la cosa es del terror, y se pone del terror... Y te va a empezar a dar cuenta por qué hay tantos niños maltratados... ¿Por qué hay tantos chicos en responsabilidad penal a la juvenil? Casi salió de RPA. ¿Por qué hay tantos chicos delinquiendo afuera? Porque ahí hay un efecto que se va generando... Y el que termina en eso. Que termina en estas realidades como súper complejas... Que después salen en las noticias, y es como... ¡Ay, mira, el cabrón chico la apuntó con una pistola y hizo eso! Tenía 15 años. ¿Dónde estaba la mamá? ¿Dónde estaba el cename? ¿Dónde está...? Y era como, señora, nosotros como sociedad también tenemos cierto grado de responsabilidad... En lo que está pasando. O sea... Tenemos familias que están... Que son, como yo te decía la otra vez... Familias multistresadas, multiproblemáticas... Yo prefiero decir como multistresadas... Porque tienen diferentes factores de estrés... Que les hacen llegar a ciertos puntos. Las familias multistresadas... Por lo que en general están caracterizadas por familias que tienen consumo de drogas. Que hay episodios de violencia intrafamiliar. Inestabilidad a nivel económico. Escasas o malas redes de apoyo. Me falta otra dimensión más que no me logro abordar. Pero por lo general son esos puntos que abordan a estas familias. Entonces tenemos a estos adultos que están a cargo de las familias. Puede ser... Biparental, monoparental... Pero tenemos que... Pero de que están en daño... De que tienen daño importante, tienen daño importante. Sí, pues... Imagínate. Lo más probable es que esta familia... Haya provenido de otras familias... Que tenía las mismas... Reunía las mismas condiciones. Y que los antepasados de esas familias... También provenían como de lo mismo. Quizás no reunían todos, pero... Iban como de lo mismo. Existen episodios de violencia... Escasia problematización... Poco nivel aspectivo... Normalizar todo eso. A mí me pegaban... Normalizar todo eso. Y salí bien. A mí me pegaban cuando era chico y salí... Ok. Y salí súper bien. Pero no tengo tolerancia a la frustración... Y cuando alguien me rebate algo... Yo me loco mucho. Yo me pongo agresivo... Y yo me loco mucho. Cachai... O sea, ahí se viene a ver... O no tengo manejo... No sé... No tengo manejo de la inclusividad... Ese también es otro rasgo... De personas que han sido violentadas... O sea, ahí... Entonces tenemos estos patrones... Transgeneracionales de los que se hagan... Familias que ya normalizaron ciertas conductas... Cuando... A mí me tocó trabajar en hogar... Era súper común que había niñas... Que habían sido violadas... Que sus mamás habían sido violadas... Que sus abuelas habían sido violadas... Y que se iba repitiendo... A nivel de generaciones... Era algo súper... Acuático, por decirlo... Pensar en eso... Y tú dices... Pero ¿por qué? Porque había ya una normalización... Del tema de los cuerpos... Y era tan... La normalización... Que era como ya... Pero sí, también me violaron... Y es como... Como en que se terminan... Poniendo de tal manera... Insensibles ante la dolencia del otro... Porque es como... Pero si eso no... No tiene nada de malo... Casi como... No tiene nada del otro mundo... Es... Pero es algo que pasa... Entonces... Ahí tenemos esta familia multiproblema... Con temas de antecedentes... Transgeneracionales... Viven en sectores... Vulnerables también... Segregados por la sociedad... Nosotros... Exacto... La sociedad los aparta... Porque no son parte de nosotros... Una vez... Me acuerdo que un profe... En la carrera nos dijo... Así como... Que una vez... Habían hecho como... Un tipo de... De encuesta... Entrevista... Y le preguntaron a una familia... ¿Qué era lo que los hacía sentir pobres? Ahí... Así como que eran pobres... Y ellos habían respondido... Que era como... Cómo lo miraban las otras personas... Ni siquiera como lo que tenían... O lo que no tenían... Sino que era como los otros... Los miraban... O se relacionaban con ellos... Entonces... Ahí te das cuenta... Que hay un tema de sociedad... Que segrega... Que los reúne a todos... En un mismo lugar... Y ahí tenemos uno de los factores... Redes de apoyo... Escasas... O que no son... Favorables... ¿Por qué no son favorables? Porque claro... Tenemos a los vecinos... A esta misma familia... Extensa... ¿Cachai? Que se vinculan con ellos... Les dan consejos de crianza... Pero esos consejos... ¿Cuáles son? Ya... Pegar un tratequieto... Nomás... Para que esté ahí... Y se quede tranquilo... No... Pero si yo lo dejaba llorar... Y estaba bien... Ah... Pero es un trato... Que se quede solo... No... Ya... Si... Que esté en la fiesta con nosotros... Y que esté... Mientras nosotros... Con su niño... No hay ningún problema... Así... Entonces... Claro... Pues nos vamos rodeando... Y... Todo es tan normal... Entonces... ¿Qué más tenemos? Tenemos la inestabilidad laboral... Familias que lo más probable... No terminaron el cuarto medio... ¿No? O algunos no terminaron... ¿No? Algunos han tenido problemas con la justicia... Ya... Tenía un niño chico... Así te voy a hacer como el ejercicio... Tú tenías un niño chico... Al cual... Alimentar... Vives en un sector... Que está... Segregado... Estáis tratando de esforzarte... Todos los días... Por ir a conseguir... Pegas... En lo que sea... Pero si te cierran las puertas... Por... No estar calificado... O... Porque... No sé... Por diferente... A, B, C, X motivo... Y a Chile... Igual cuesta conseguir... Pegas... O las pegas que te han... Tienen muy malas condiciones laborales... Llegáis a tu casa... Está tu pareja que anda en la misma que tú... Aunque estés tú solo con tu hijo... El niño está llorando... Tiene hambre... Y tú estáis frustrado... Porque nada te resulta... Estás súper frustrado... Porque te estáis esforzando... Porque estáis tratando de salir del... Mierda... Dale en el cual estáis... Y estáis tratando de dar un paso... Pero sentís que todo va en contra... Y que no encontráis la pena... ¿Cuál sería tu escapatoria? Si tenías este barrio... Donde hay consumo... De alcohol... El consumo... Este... Donde tus vecinos te dicen... Que son buenos... ¿Cuál es la escapatoria más fácil? Claro... Para poder sentirte bien... Dentro de todo esto... Lo más cercano... Claro... Lo más cercano que tenís... Al bienestar... Es lo que te ofrece... Es lo que está ahí... No... Claro... ¿Y Luz? ¿Qué pasa Luz? Bienvenido Luz... ¿Qué señores... Estaremos Luz? 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 Ya... Espera un ratito cortito... Pasa... Si está abierto... Quiere dar su testimonio... Si su testimonio... Que va a decir Luz? Luz? ¿Qué pasó hijo? No... Me llamo Mario... ¿Qué pasó Mario? Que... Cuando termine la película... Pones la de el muro de todo... Tú mismo la pones... Apriétas el ok... ¿Ya? ¿Ya? ¿Puedes cerrar la puerta? Muchas gracias... Estamos viendo Toy Story... Perfecto... Bueno... ¿Quieres saludar? Espera... No te ves... ¿Por qué hay un... Hola Lu? ¿Cómo estás? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué cosa? Ya... No ve la película... Luciano... No sé si lo quería decir... ¿Qué querías decir? Sí... La mía... Cierra la puerta así... No... Ana la pieza ya... Ya... ¿Me esperas? Sí... Esto lo podemos... Lo podemos cortar... ¿De lo menos? Sí... Sí... Luciano antúa ahí... Haciendo esa aparición... Viene solamente porque... Necesita saber en qué estoy... Mario viene porque... Necesita saber en qué estoy... Y saber que estoy viva... No me digo... Perfecto... Y que él sigue siendo lo más importante... Preocupadísimo... Muy atento... Entonces... Lo que te decía es eso... ¿Cachai? Estás con la misma... De verdad... Tenías a tus cabros chicos llorando... Porque no le di para darle tiempo de comer... Eh... Tenís peleas... Porque obviamente... No pudiste hacerlo... Y tú te sentís frustrado... A nivel máximo... Y... No tenés las lucas... Y no tenés posibilidad de pegar... Y todo lo que has tirado... No te ha resultado... Por fin de experiencia... O por fin... No sé... Por haberse matido... Y llegás ahí a tu casa... Y a tu niña que está llorando... Que necesita desde pañales, leche... Comida... Que son necesidades básicas... Ahí está el quinto punto... Que no se cubren necesidades básicas... ¿Qué es eso? ¿Cuál es tu solución más fácil... Como un mecanismo de descompresión? ¿Qué es eso? Lo que en Chile es más fácil conseguir... Porque el otro día estaba con una compañera... Que estaba a favor de la social... Y me decía... ¿Acá me tú te has dado cuenta de algo? Y me dice... ¿Qué es eso? Me dice... En Chile... Hoy en día... Todo... Hay inflación... Y todo está subiendo... Precio de alimentos... Precio de alimento... Precio de alimento... Precio de alimento... Y te dan cuenta de que el copete... El único... La única hueá que baja de precio... Que es como ajena a la inflación... Y así como... Hoy hueá que... Toda la razón... El otro día caché como un aviso... Que ese de cristal a Lucas... Y la del libre... Y claro... Pues tenía toda la razón... O sea... El arroz sube... La comida se va a las nubas... Pero el copete incluso... Baja de precio... Entonces... Es digno de análisis... Ese es el nombre... Sé que hay alguien acá... Ingeniero en alimento... Díganos por qué... Sí, por favor... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está inclusive... Sí... Buenísimo... Y algo... Dime, dime... No, dale, dale, dale... Ya, va... Algo súper... Eh... Importante creo... Dentro de lo que estáis diciendo... Es que... Quizás la gente que... Con sus privilegios... Que tuvo acceso a educación... Que le permitió para trabajar... Eh... Tener lo suyo... Blah, blah, blah... O quizás vino desde algún entorno más hostil... No sé cómo sea... Pero que logró salir adelante... Y tiene este discurso de la meritocracia... Esa cuestión de que no... Que hay que estudiar... Que obviamente hay que estudiar... Ojalá todo el mundo tuviera acceso a educación... Y a poder estudiar y desarrollarse... Pero que el que estudia y trabaja... Y es honrado... Sale adelante... Y todo esto... Y de alguna forma... Siempre relegando... La responsabilidad de estos problemas... A la institución... O sea... Al Estado... Al sistema de justicia... Eh... Al Sename... Al Ministerio de Educación... Y es como ya... Que los políticos hagan su pega... Que sí... Los políticos hagan su pega... Pero... De alguna forma... Desligándose... Así como... Yo... Dentro de la sociedad... Hice lo mío... Que fue cumplir mi tarea... Ganar mis lucas... Valérmela por mí... Ver por mi familia... Y las otras familias... Las otras personas... Que la vean por ello... Así como yo lo hice... Amigo... Por favor... Ese amigo... Que cree en la benitocracia... Que me dé la receta... Dame la receta... De cómo tú lo hiciste... Eh... Porque necesitamos... Porque somos todos iguales... Somos todos seres... Eh... O sea... Alienados... Que necesitamos la misma fórmula... Que pertenece... Tenemos lo mismo... 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 Entonces necesitamos toda una receta mágica... Esa hueá no sirve... Porque finalmente... Yo entiendo la benitocracia... Eh... En cierta forma... Yo soy como... También parte de... Esa meritocracia... Yo no vengo de una familia... Así como... Acomodada... Ni que sus papás tuvieron casas... Así como... Eh... De la fantasía más... De estas familias... Que vivieron de allegado... Que... Puta... Pasé a un colegio particular... A otro colegio... Porque después la que hicieron 98... Que hubo... Eh... A mi papá le fue como el loli... Así como... Literalmente como el loli... Entonces... Claro... Me la valí por mí misma... Porque tuve una mamá que... Bueno... Ya van a sacar a la cresta... Así como que... Para que estábamos con cosas... Entonces... Eh... Yo creo que... Y también es algo que se sabe... Hay personas... Bueno... Mi mamá me recalcaba desde chica... Que yo siempre tenía que estudiar... Y no depender de ningún hueón... Así... Literalmente... Perfecto... Así... Tú tenés que estudiar... Cómprate tu casa... Tú no vas a depender de ningún hueón... Que ningún hueón te diga... Tú te estás dando de comer... Tú te la haces sola... Ok... Mamá... Lo voy a hacer... Pero dentro de ese camino... También me gustó... Varias cosas... Que... Que a mí me gustaban... Porque estaba tan centrada en la meta... Que no vi... Otras cosas... Y las olvidé... Eh... También por eso... A veces soy un volcán emocional... Así como... Eh... Con muchos temas... Que me ha tocado reparar... De terapia... Porque... Sagradas terapias... Por favor... Y algo muy... O sea... Todos... Yo creo que... O sea... Todo el mundo... Es un volcán emocional... Y muchos tienen que reprimirlo... Porque la sociedad te obliga... Porque... Eso tenés que ser súper esto... Súper esto... Otro... Súper... Y... No es así... O sea... No debiese ser así... Porque somos una sociedad... No somos individuos separados... Es que hoy en día... Es el individuo... Y ojalá que el individuo... Sean todos iguales... Y que nadie se ponga un color... Que sea... Eh... Desafinado... A lo que estamos usando... Que todos estemos usando... Lo similar... Y que... Casualmente... Andemos con el uniforme escolar... Otro punto... Yo creo que... Yo creo que el tema... De la meritocracia... Es... Hay gente que se vale mucho... Ese discurso... Yo... Venía de una familia... Pobre... Y me la vi solo... Y me sacrifiqué... Pucha... Bacán... Que tengáis los recursos personales... Para haberlo hecho... Qué bacán... Que tu residencia... Que te permitió... Que tu contexto único... Ese camino que tú tuviste en tu vida... Gracias a... El acuerdo social que hay... Para que las instituciones funcionen... Que pudiste tener a lo menos... Algún factor protector... Que te ayudó a conseguirlo... Que te ayudó a llegar... Que te ayudó a estar bien... Pero... Pucha amigo... Mira para el lado también... Mira para el lado... De que hay gente... De que... Que realmente... No está en las mismas condiciones... Que hoy en día... Es súper complejo... El ver esas familias... El... El... Interesarse en esas familias... El... El pensar en esas familias... Porque me es más cómodo... Vivir en lo que yo estoy... Creyendo en mi realidad... Y mi forma de ver las cosas... Que un poco mirar... Hacia el... Hacia lo profundo... Y decir... Hay gente que la está pasando re mal... Hay gente que realmente... Que... No... No le va bien... Que tiene varios problemas... Y que a veces... Que no se dan cuenta... Que hay patrones... Patrones transgeneracionales... Que aspejan... ¿Cachai? Que normalizan ciertas cosas... Que lo único que han sabido... Durante su vida... Porque... Porque así les ha tocado... Es el tema de delinquir... ¿Cachai? De hacerse el más choro... Dentro de la pobla... Porque dirigen una población de riesgo... En donde el que es más choro... Gana... Y se gana el respeto... Entonces... Si... Vivir en ese contexto... Lo vaya aprendiendo... Y aprendiendo... Y aprendiendo... Que... ¿Para qué me hacen un trabajo formal? Si me van a pagar el mil... Mejor gano acá... Porque igual ahí... Es tener un poco de conciencia... Que los trabajos son súper mal pagados... Claro... Y ahí le encuentro razón... Pues claro... Quizás va a ser una buena más fácil... Y... Gana mejor... Y protege a su familia... Aunque sea en actividad jurídica... Ahora sí... No sé... Porque hay cabros como... Como el famoso Cisarro... Que se llama Cristóbal... Este chico... Pero también tiene una historia... De alta vulnerabilidad... De alta contagioidad... Hay una razón de ser detrás... No hay... Exacto... De un chico... Que lo más probable... O sea... Él fue parte de la red... Una red que no les se puede responder... Porque... Hoy en día... Tenemos una alta rotación de profesionales... En la red... Los profesionales rotan a cada rato... Licencias... 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 Yo también he tirado... Muchas licencias... Porque... Te revienta... Es una... Una cosa... De que la carga emocional... Es súper fuerte... Hay una carga emocional... Una carga... Institucional... Porque Sename... No funciona solo... Hoy en día... Mejor Niñez... Sename funciona en colaboración... O sea... No en colaboración... Sename... Funciona... Los programas de Sename... O de Mejor Niñez... La mayoría son... Colaboradores del Estado... Son las organizaciones... Organizaciones... Colaboradoras... Acreditadas... Que se llaman... Sename... En su página... Mejor Niñez... Perdón... Que es la misma hueá... Pero solamente cambiaron su página web... De color azul... A dorado... Te van a tirar la oreja... Hacia arriba... Cuidado... Sí... Sí... Me van a retarme... Ya, dale, dale... A ver... ¿Te gusta no me rete? Pero... Este... Es lo mismo... Funciona... Con... Con Tribunal de Familia... Y si tú tenés una pega... Que estás ahí cachando... Que tenés caleta de desgaste emocional... Que las... Que tenés dos instituciones... Que te supervisan... Porque te supervisa el Tribunal de Familia... Que te pide informes trimestrales... Y Sename... Que te va a ir a revisar... Cada tres meses... Y en ocasiones... Cada un mes... Ahora en Mejor Niñez... Le subió... Eh... Un fiscalizador... Entonces tenés... Tres figuras... Que te van a fiscalizar... Los casos... Son de alta complejidad... Y alta demanda... Porque son casos... De personas... Muy... Vulnerables... Estás hablando de cosas súper... Eh... Que te afectan... Porque uno no... Es un robot... No es un robot... Como decía la vieja... No es un robot... Eh... Que no... Que... Que no te toque la fibra... Carta ahí... O sea... Es trabajo humano... O sea... Lo que tienen que hacer... Es realmente trabajo humano... No es... Exacto... No es que cumplo mi función... Que ejecuto una labor... No... Hay... Que hay que haber una transformación... De persona a persona... Exacto... Exacto... Y tenés que trabajar... Hay... Hay... No sé... Yo siempre he trabajado... Desde el enfoque relacional... Con las personas que atiendo... Eh... Es lo que me sale... Es como hablar... Desde mi propia experiencia... Desde mi propia maternidad... Desde las propias complejidades... Que ha sido mi vida... Ah... Y ahí... Explico... ¿Cachai? Y... Y un poco... Empatizando dentro de lo que se puede... Con ellas... Porque... O con estos chicos... Porque es... Es difícil... Es difícil llegar... A alguien que te va a decir... ¿Y qué me voy a enseñar? Así como... ¿Y qué me voy a decir? Si yo todavía así... No tengo ningún problema... Porque para ellos... Es súper normal... Ustedes están viendo el problema... Ustedes... Entonces ahí tú empezás... Con los objetivos... Problematizar... Sobre las situaciones de vulneración... ¿Qué te está problematizando? El profesional... Porque él lo ve... Entonces ahí ya partiste en mal... Porque lo que uno tiene que hacer... Es concientizar al usuario... O a la persona que estás atendiendo... Lo que está sucediendo... Y cuáles pueden ser las consecuencias... Qué es lo que puede suceder... Cómo afecta a nivel emocional... Entonces ahí ya tú cambias... La forma en que vas a abordar... Que lo que vas a trabajar... Oye... Volviendo al punto... Como social... El asunto de... Nosotros como sociedad... Ya sé... Ahí tenemos una gran misión... Esa es... Una gran misión... ¿Qué puede hacer la sociedad? ¿Qué es lo que...? Yo creo que... Eso está... Como... Yo te dije que era dispersa... No... Estamos bien... Estamos acá... Mira, mira, mira... Lo que... Lo que quiero plantear... Es que... Es un problema como sociedad... ¿Qué tenemos? O sea... Tenemos niños... Que... Claro... No tienen acceso a mil cosas... Que nosotros tenemos muy normalizadas... Dentro de nuestra vida... Como... Una familia que te quiere... Te cuida... No te maltrata... O no te maltrata mucho... O lo hace dentro de los márgenes de... Como aceptado socialmente... Tenemos acceso a educación... Nosotros pudimos estudiar... Pudimos desarrollar una carrera... Podemos... Tenemos herramientas para hablar con... No sé... Entre nosotros... Hablar de estas cosas... Cuestionarnos un montón de cuestiones... Y de alguna forma... La sociedad como que... Como que tiene a toda esta gente privilegiada... Mientras más privilegiado... Mejor... Después tiene a toda esta gente... Que... Tuvo un montón de... De medros en su desarrollo... En... En su sentido... Y estas personas... No lo quieren ver... Y a pesar de que... Somos todos una sociedad... Eh... Y... Y de alguna forma... Como funciona la máquina... Como la máquina... Civilización... No sé... La máquina ciudad... La máquina sociedad... Hace... Que estas personas... Tengan todos estos privilegios... Ellos no... No se dan cuenta... De que... El abandono que tienen... Que es verdadero... O sea... Es un... Un agraviente... Creo yo... El abandono... Se les devuelve... Porque después... Ellos mismos están diciendo... Que no se puede salir por la delincuencia... Que... Que no quiero que mi hijo... Se junten con no sé qué niño... Y que no sé qué cuestión... Y al final se siguen encerrando... 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 Esa es la sociedad... Que funciona bien... Cuando todo es una sociedad... Que funciona mal... Y está así desbalanceada... Para que ellos estén arriba... Como que eso... Es un poco el... Ya... Yo creo que hoy en día... Es algo también... Que yo le hago... En el colectivo de Luciano... Falta mucha... Educación emocional... Falta mucha... Educación emocional... Vivimos muy a la defensiva... Pensando que el otro... Es un enemigo... Es el enemigo... Que nos va a hacer daño... Que nos va a hacer lo que queremos... Que algo nos va a hacer... En vez de... De trabajar desde lo colaborativo... O sea... Hay colegios... Que tienen como la mirada... Y lo lleva a educación también... Porque... No sé si estoy cachando... Estos colegios que les pasan... No sé... Que tienen como una mascota... Un oso o algo así... Y se lo pasan... Que se lo pueden llevar a su casa... A los que se portan mejor... Entonces... Desde ahí... Imagínate... A nivel micro... Empezamos ya... A los buenos y los malos... El sistema educativo... Es así completamente... Hay que replantear completamente... Es que eso... Hay un sistema educativo... Que no está funcionando... Desde ahí partimos las bases... O sea... Tenemos... Sistemas educativos... Que se pasan en la competencia... Entre niños... En vez de enseñarles a colaborar... A que el otro siente... A que el otro también... Es un ser valido... A mí la educadora del LU... Y ahora voy a ser así como... Vamos, vamos, vamos... Con todo... Con una roca sin los dientes... La educadora del LU... El otro día estábamos rompiendo apoderados... Y me dice así como... Bueno... Que estaban trabajando... En temas de convivencia escolar... Y bla, bla, bla... Porque hay muchos temas de convivencia escolar... Mucha presidida entre los niños... Incluso un prequíter... A Luciano le metió en el león el ojo... Le pegaron... Yo reclamé por esas situaciones... Entonces... Ella pidió que nosotros... Vieramos ejemplos de cómo le enseñábamos... A nuestros hijos... A ser respetuosos con el otro... Y yo le digo a la profesora... Bueno... Levanto la mano de las primeras... Así como... Por Zoom... Sí... Pongo... Levantar la mano... Es un zumbío... Es un zumbío... Es un zumbío... Yo, yo, yo... En realidad estaba solamente apurada... Porque eran... Cinco para las ocho... Y el diálogo... Hay que darle cierre rápido al tema... Por favor... Sí... Pues así como... A las ocho salgo de aquí... A las ocho me voy del trabajo... Y no puedo seguir conectada... Porque estaban todos ya... Así como con las zapatillas de clavo... Así como todos saliendo... Y así como... Profesora... Ya... La cosa fue... Así como... Mira... Lo que yo practico es... Explicarle a Lu... Cada vez que él... Le grita a una persona... O se desregula... O dice alguna cosa... Yo le explico que el otro también siente... Desde pequeño yo le he enseñado las emociones... Y también... Cuando cometemos errores... Que le digo... Hay que saber disculparse... Porque el otro se siente mal... Porque también los otros sienten tristeza... Cansancio... Alegría... Y tienen todas las mismas emociones que él siente... Entonces cuando le hacemos daño a alguien... El otro también... Se siente mal... Como tú también te sentirías... Y le explico todo lo que pasa... Todo... Así como si alguien se cayó... O si él podría haber sentido dolor... O... Entonces... Logro... Los niños desarrollan la capacidad de empatía... Alrededor de los 6... 7 años... Si no me equivoco... Antes no la desarrollé... Por ejemplo... En la etapa del ego... Pero es importante ir promoviendo de a poco... Que el otro tiene un sentir... Y que su sentir es válido... No podemos decir que solamente los buenos sienten... Y los malos... Son aquellos... Que... Que están en contra... Y que quieren ser así... Porque son malos... Porque no es cierto malo... Porque casi llegamos a la teoría... De que acá en el lóbulo frontal... Hay que hacer como esa hueá... La lobotomía para... En la sección más malo... Entonces... No... Y ahí la profe me dice así como... Ay... Qué bueno... Si en realidad es un trabajo de joyería... Porque... Todo lo que estoy... Así... Sí... Sirve ser súper... Súper mamá... Sí... Pues claro... Que se las puede tomar... Pero después está hecho un desastre... Porque ya no puede más... Pero es eso... Yo creo que hasta... En la dimensión colegio... O sea... Tenemos colegios competitivos... Colegios que quieren ser los... Mejores que quieren... Sacar casi toda la promoción... A la universidad... Y que ese universitario sea... No sé... Los más pomposos... Que entren con los mejores puntajes... Y que sean los excelentes profesionales... Para después decir... Oh... De mi colegio salió tal persona... Es como... No... Más que una carrera... Más que un currículum... Un papel en blanco... Son seres que sienten... Seres que están sintiendo... Que necesitan jugar... Que necesitan... Que necesitan sentir... Que necesitan que alguien le explique... Que hay un mundo afuera... Que es diverso... Que no son solamente ellos... Yo creo que ahí falta mucho... El sensibilizar a los lidadores... Y a los niños... Falta harto trabajo... Educación emocional... Hoy en día en Chile... Sabemos que sentimos... Pero no sabemos que sentimos... Hay que replantear el sistema... Completo... O sea... Sí... Sí... Yo creo que... Que se debe partir con sensibilizar... Que hay otras realidades... Que esas realidades no... Son porque sí... Porque hay un sistema de base... Que no está garantizando nada... No está garantizando... Derecho a vivienda... No está garantizando... Condiciones mínimas... Que hay por último... Darles un trabajo... Que sea decente... Salvar a estos chiquititos... No salvarles... Llevarlos a un hogar... Donde se van a replicar miles de vulneraciones... Salvarlos... En ponerlos en lugares estables... En tratar de que esas familias... Hoy en día existe el programa de seguridad y oportunidad... Que esos programas realmente sean efectivos... Que los subsidios de vivienda realmente existan... ¿Cachai? Por último pagarles un pechito... Por último... Para que tengan un lugar confortable... Que no se les puede... Que no andan los pasturros por alrededor... ¿Cachai? Yo sé que hay familias que se pueden salvar... Y hay otras familias que escuchan... Lamentablemente... El círculo ha sido tan... 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 Tan intrínseco en su vida... Que ya... Igual... Están más allá que... Están más perdidos... Es más difícil... Es más complejo... Pero si hay familias que realmente... Quieren salir... Pero se las terminan ganando... Yo creo que... Estamos con necesidad... Como tú decís... Van a ser ancho... Los buenos y los malos... Entonces los buenos nos encerramos... Y no compartimos con los otros... Porque los otros son en peligro... Y no es tan así... Pues yo me he ido a meter a poblaciones... Re peligrosas... Me han dicho... Oye... Pero no sé... Mi primera visita domiciliaria en el hogar... Me mandaron sola... Me mandaron a... A esta población en Playa Ancha... Costa Brava... Una persona así... Que es como unos edificios... Aquí están en los ventisqueros... Así como para abajo... Y después la... La Carla... Me dice... Oye, Carmen... Pero tienes que avanzar en un hogar... Pues te soy... Y yo sí... Que a las 11 de la mañana... No me pasó nada... Y yo trabajé para Playa Ancha... Esa población súper peligrosa... Nosotros intentábamos no oír... Oíamos la voz... Pero... No sé... Es también quitar los estigmas... Sí... Es quitar un poco los estigmas... De los sectores... De que me va a pasar algo... De andar con la mirada... De que me va a pasar algo... Insertar más programas... En esas comunidades... Que también están... Igual... Ahí hay otro tema... Que es con... Con el tema del narcotráfico... Que estas poblaciones... Iguales han sido como... Invalidados... Por los narcos... Por los que manejan estas poblaciones... Igual está complejo... Pero hay parte que es como... Que le tienen miedo a los narcos... Y hay parte que está con los narcos... Entonces como... Que esas familias están con los narcos... Viven casi como... No sé... Uno ha visto las noticias... En las poblaciones... Que se agarran a balazos... Y... Hasta muertos chiquillos... Que no han tenido nada que ver con el conflicto... Y es puta... ¿Qué pasa con el Estado... Que no interviene ahí? ¿Cuál crees tú... En ese sentido... Que debería ser... La prioridad del Estado... O sea... Pensando... En... Cortar el problema de raíz... De alguna forma... Como intentar que... Como lo estoy viendo... Es que... Tenemos este... Tremendo problema de segregación... De... Poco acceso... A educación... Falta de educación emocional... Eh... Y después... Y de ahí empiezan a surgir... Un montón de otros problemas... ¿Sí? ¿Cuál sería como para cortar de raíz? Eh... O sea... No sé si cortar es la palabra... Pensando también en que... Cualquier cambio muy grande... Como solucionar... Como... Y siempre... Como desde lo más fácil... Entrar desde... Claro... A ver... Como entrar como desde lo más fácil... O sea... ¿Cómo? No hay nada fácil... Eh... ¿Qué sería lo fácil? Porque... El Estado hace muchas cosas... O sea... El Estado ya tiene el sistema educativo... Eh... Y ofrece un sistema educativo público... Que funciona... Para algunos... Para otros no funciona... Y otros ni siquiera... Tienen acceso... Porque su situación... De vulnerabilidad es tan grande... Que aunque estén dentro del sistema educativo... No... No... De serpan... Claro... O... De alguna forma... Terminan siendo vulnerados de otra forma... Y terminan por ejemplo... En instituciones como... Eh... Sename... Claro... Que es otra cosa... Otro rol que desempeña el Estado... De mejor o menor manera... Con... Tercerizado o no... Pero es... Es como otro frente que enfrenta... Por el otro lado está la justicia... Que intenta enfrentar el mundo del narcotráfico... Intenta enfrentar como... Y no sé... El Estado de alguna forma se tiene que hacer cargo de tantas cuestiones... Pero debe haber algo que quizás sea más... Más... Más como micro... Sí... Yo creo que... Eh... Nosotros como sociedad... Muchos trabajamos en áreas de ciencias sociales... Eh... Bebiésemos... No sé... Una vez un profe... En la U dijo que... O sea... Me acuerdo que él hablaba de una práctica... En gendarmería... Y que se hablaba como de... Cuando se hace un informe se hablaba del reo... Esto es súper... Quizás tonto... Pero como aquel en los informes intentaba no poner reo... Sino que poner sujeto... O por su nombre... Yo creo que desde ahí esos cambios... Igual son significativos... O sea... Tratarte por su nombre... Eh... Todos tenemos un espacio... En el que podemos impactar o generar acciones... Desde las distintas áreas en las que trabajamos... Quizás involucrándonos más... Quizás... Eh... Yendo más de fondo... No desde lo que sale en la noticia... No desde lo que sale en el... Involucrándose... En el Facebook... No desde lo que sale en el Instagram... Eh... Y... Entonces... Sino que haciéndolo realmente... Cuestionándose también... ¿Qué habrá pasado para que llegue a ese lugar? ¿Qué habrá sido su vida? Eh... Siendo más activos... Yo creo... Porque vivimos en una sociedad súper... Eh... Individualista... Individualista... Yo... Tenía un amigo que... Era geógrafo... Es geógrafo... Él vive... Para mí está muerto... Te mando saludos desde acá... Vive para algunos... Si es que ve... Saludos... Muerto para mí... Bueno... Él hizo un magíster... En... No me acuerdo en qué cosa... Pero era como un magíster de arquitectura... Eh... Hablando como de densidad poblacional... Como del tema... Que él trabaja... Trabaja en el INE... Saludos conmigo... Más estado para acá... Y... Este... Chico... Una vez me... Me habló de su... De su tema... Estábamos a ganar el departamento... Y me dice así como... Eh... Tú sabes que hoy en día... Se construyen tantos edificios... Porque se pretende que sean unidades individuales... O sea... Qué útil... Gracias... Sí... Me dijo... ¿Tú sabes eso? Que ya no la... Como el tema de la construcción de casas... De poblaciones del vecino... De al lado... De que los niños salgan a jugar con tu vecino... Esa como vida enriquecedora... Que yo la viví... De cierta forma... Se está coartando... Porque... El pensamiento... Es que se hagan unidades... Como solitas... Un edificio... Dos edificios... Y esa es la comunidad... Y está cerradita... Y aquí van a vivir... Y no van a salir... Y después pongo otro edificio... Pero ese edificio... Yo no me... No se vincula con el otro... Entonces... Caché que todas las políticas... Eh... Van como... Son de eso... De hecho tengo... Otra... La idea de progreso... La idea de comodidad... La idea de... Yo vivo tranquilo en la mía... Pero estamos destruyendo todo... Todo lo que... Exacto... Yo vivo tranquilo en la mía... Seguro... Porque el condominio... Obviamente... Filtra a quien entra... Claro... Filtra... Y tiene un cerco... Uno antes vivía en población... Y pasaba... Pedro, Juan y Diego por la calle... Y... Y el adulto... Obviamente tenía que estar mirando... De que no fuera a pasar algo... Un atropello... Una caída... Y ahora es como todo... La puerta hacia adentro... Entonces... Esa es como la idea... Igual... En este tema... Tengo una de ellos... Que es arquitecto... Y que también... Es que le voy a decir... Si... Le interesaría... Participar de este tipo de... Bienvenido... Todo quien pueda dar una visión más amplia... De instancias... Porque a él le gusta bastante esto... Y tiene... Bastante de crítica... Hacia las construcciones... Vamos... Vamos... Tráelo... Es decir... Bienvenido a C... Sí... Es decir... El CEBAD... Tiene un tema... Y que de hecho... Me veo un vino... Debo decirlo... Eh... Un vino en el cual íbamos a hablar de esto... De los subsidios de integración... De cómo se segrega nuevamente a las familias... A través de estos subsidios de integración... Que los integra como... En... En condominios y cosas así... Y... Cómo los arquitectos... Los proyectos arquitectónicos... Están hechos... No para una vida saludable... Sino que para... Enriquecer a la constructora... Claro... Así que... Es igual... Es un gran gran tema... Que también... Impacta en la calidad de vida... Y en la expresión... De todo... Sí... Así que... Yo creo que es eso... Como involucrarnos más... Desde... Desde el... Desde donde estemos... Desde lo que estemos haciendo... Eh... Desde saludar en la calle... Desde mirar a los ojos al otro... Y mirarlo no... Así como... Sino que con dignidad... O... Como tú mirarías a cualquier otra persona... ¿Cachai? Saludar... Entenderlo como uno... O sea... Decir... A mí me gusta mucho... Esa frase... Cristiana... Católica... El... Amar a tu prójimo... Es un mandamiento parecido... ¿No? Amar a tu prójimo como a ti mismo... Claro... No se trata de amarlo... De andarlo abrazando... Pero sí... En ese sentido de dignidad... Como dices tú... Como... El valor que yo tengo... Es el mismo valor que tienes tú... Entonces... Entendernos así... No seguir segregando... Porque estamos seguiendo segregando... Ok... Hay problemas a la base... Que no entendemos... Vamos a saber que va a servir la delincuencia... Que el porque tú miras un bien al otro... No va a ser el gran cambio... Ni lo va a sacar de la delincuencia... Porque eso no va a pasar... Premisa... Eso no va a pasar... ¿Cachai? No... No... Pero lo más probable... Es que puede ser hasta significativo... O puede ser... Que de a poco las cosas vayan... Claro... Cambiando... Quizás ahora no podamos cambiar nada... Pero podemos dejar un mundo mejor... O sea... Podemos hacer que las cosas para el futuro... Se empiecen a ser distintas... Y es que tenemos estas discusiones... Estas conversaciones... Claro... Cachai... El pararse de su discusión... De donde tú estés... Y tratar al otro con... Con el respeto que merece... No desde el miedo... No desde el... Ay no... Estoy en esta posición... Ay... Es que tiene malas costumbres... Ah... No... Es que mira como se viste... Es que... Cachai... No... Se andan así como... Bueno... Los cabros que ahora les gusta andar como con marcas... Como con joy... Y toda esta cuestión... Eso también es un fenómeno desde la globalización... Desde la globalización... Cachai... Pero es porque... Nadie nos valida... O sea... Tenemos una sociedad que los segregan... Entonces ya... Yo me valido... Y veo como se dicen los fotos de afuera... Igual... Porque así es lo que se lleva... Y así me impongo... Cachai... Sí... Pero... El tratar con respeto... O sea... Yo no digo que esta voz sea... Con eso... Pero... Pero sí podemos crear comunidades más sensibles... Más sensibles al dolor... Y más sensibles especialmente con la primera infancia... Que yo creo que ahí está... En donde uno puede un poco torcer... Claro... Salvar... Y ahí el sistema educativo está en deudas... Ahí es donde el sistema educativo... Los profes, porfa... Yo sé que están cargados... Los profes que se van... O sea... No sé que se vayan a paro... Pero... Que son los que están dentro... Que visibilicen más... Las problemáticas... Para que como sociedad... Nos... Hagamos ruido... Y se genere el cambio en el sistema... Que al final... Todo se tiene que llevar a nivel institucional... Y... Eso es lo que... De hecho... Los profes... En trauma complejo... Los profes son los únicos que pueden trabajar como tutores de resiliencia... Porque son los adultos que están mayores horas con los niños... Y yo sé que es más carga... Porque... Que tienen saturado... Es un sistema que está súper explotado... ¿Cachai? Porque obviamente le hicieron esta extensión de jornada... Jornada completa... Que les pusieron más horas a trabajar... Siendo que debían haber sido talleres para desarrollar otras habilidades... En los niños... ¿Cachai? O sea... Niño estudia de 8 a 1... Después almuerza... Y después talleres libres... ¿Cachai? Y no... No... Nada formativo... Ni que hay reforzamiento... Ni que la preparación... Para el cince... ¡Uy! 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 No le van a servir... No sé... Enseguenle otras cosas... Conocerse a sí mismo... Pongan otro tipo de profesión... Y a los profes... Delíguenle un poco esa carga... Y así ellos pueden... Es tener más disposición emocional... A los niños... Porque si tenía un niño de 7 años... Que cachai que está como... Como ahí... O a los 12... Que están como en el limbo... Entre... Entre que sienta la delincuencia... Aunque sí... Entonces ahí podía... Generar un impacto... Y un cambio en él... Total... Completo... Las instituciones... Como que las instituciones... Estatal... Ya pensando en el Estado... Que es el que se tiene que hacer cargo... Eh... Ligadas a la infancia... No están pensando... Mucho en el bienestar de la infancia... Ni en el bienestar de las personas... Que tienen que estar bien para trabajar... Con la infancia... Y eso... ¿Cómo se llama? Adultocentrismo... Porque vivimos una sociedad... Adultocentrista... Todo va a nosotros... Complejo... Muy complejo... Empezamos en los adultos... Y no en los niños... Extendimos las jornadas... Porque había muchos adultos trabajando... Entonces... Quien se sigue a cargo de los niños... Extendimos las jornadas... Y aparte... Para asegurar el almuerzo... Porque hay muchas familias... Que en realidad... A veces no tienen ni siquiera... Para la comida... Pero todo está hecho... Centrado en el adulto... Todo funciona centrado en el adulto... Y no centrado en niños... Que es la... Que era como el promesio... Te decía... Pero en serio... Los cinco años... Pasan procesos a nivel neurológico... Importantes... En que situaciones de trauma... Se pueden transformar... En situaciones de trauma complejo... Porque si no tenés un adulto disponible... Que te contenga... Porque ya... Si tú tuviste un accidente... ¿Cuál es la primera persona... Que tú llamarías? Mi mamá... Ya... Esa es tu persona... Tu figura de apego... Tu figura que te contiene... La figura principal... Si no está... Un tío... Si no hay nadie... Si no hay nadie... Si no hay nadie que... Que te diga así como... Ya tranquilo... Si esto va a pasar... Si va a estar bien... Y que resignificio... Te ayuda a contener esa situación... Se vuelve un trauma complejo... O si esa misma persona... Que tú... No sé... Pues tuviste un accidente... Y esa misma persona... Que es tu figura de apego... Ay no sé... Me caí... Me rompí la rodilla... Mira si me rompió el pantalón... Mira cabro... Weón... Te... ¡Pah! No tengo ni para comprar... Y te rompí el pantalón... Te da el busto... Y es como... La persona que me protege... También me golpea... No sé... ¿Qué pasa conmigo? Entonces ahí generamos trauma complejo... Las figuras de protección y de contagio... No están disponibles... Es por el tema multie estresado... Ya hablábamos... Eso es multidimensional... Demasiado... Ay bueno Cami... Podríamos hablar... Mil horas sobre todo esto... Pero creo que tocamos... Varios, 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 varios temitas... Y no sé si quieres cerrar con algo... Lo que tú quieras... No sé... Yo creo que... Solamente con el tema de ser más sensible... De... Bueno... Toda esta serie de frases motivacionales... Que están en el Instagram... Que no las pases nomás... Sí... Me gustan... Las comparto... Me río... Me burlo... Me burlo... Bajo el... El... El nivel de respeto... Sí... Así... Compartir... Compartir... Cachatarla... Pero hay... Hay... Algunas que me encuentran mucho sentido... Así como... Como... Ser sensible... Porque no sabes por lo que está pasando el otro... Empatía total... Sí... Yo creo que falta mucha empatía... Con los otros... Estamos muy acostumbrados a reclamar mucho... 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 Pero no reconocer... Eh... Que también hay cosas positivas... Eh... No validarnos por lo positivo... O sea... Estamos acostumbrados... Que siempre estamos tratando de... De... De que... Lo malo... Lo negativo de nosotros... Eh... Hacer lo bueno... Hacer lo bueno... Así porque... Estamos sobre exigidos... Viene... Mi patrón ya... Que me dice... Ya... Ya... Dice... No, no... Sí... Ya... Ah, ya... Ya, Camila... Espérame, Camila... Eh... Pero eso... Ser más sensible... Ser más empático... Involucrarse con los otros... Eh... Ahí evoluciona otra vez... Ya, Camila... Mario, ven... ¿Te quieres despedir del Felipe? Despedirte... Lu o Mario... ¿Cómo estás? Hoy día viene como Mario... Ya... No te veo, Lu... Ah, Mario... Mario... Ahí te está hablando... ¡Sami! ¡Sami! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo estáis? Yo voy a estar ahí... En tu casa... ¿Va a estar en mi casa? ¿Cuándo va a estar en mi casa? Oye, me saqué la canción que... La de Chancho en Piedra... La de... Mi mejor momento... La saqué... Ya pone esa... Ah, pone esa... Ya... Después Lucia no la va a poner... Ya... ¿Qué cosa? Ya, Lu... Ya... Muchos besitos... Te mando muchos besitos... Muchos besitos para ti... Muchos besitos para ti... También... Ya, muchos besitos para ti también... ¡Adiós Felipe! ¡Adiós Felipe! Te voy a un múrero... Muchas gracias... Bueno... Muchas gracias Cami... Ojalá tenerte acá pronto de nuevo... Bueno, cuando... Surja otra instancia... Voy a hablar ahí con mi amigo... ¡Otra múrero! A ver si me pesta... Ya... Ya... Ya dale... Ya está feliz... Cuídate... Chao Felipe... Chao... Má... 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 ¡Má... Má... 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 Má...